Cracks, en top Es que vean Vamos 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 tío Lo que hago de daño, mira, ese me lo voy a cargar Ese me lo cargo Pum, desapareció Y aquí me voy a llevar una asistencia, obviamente Si es que lo mata Vamos, 20 cargas Ya tengo, wow, 20 cargas Bueno amigos, esta vez estamos Aquí en un nuevo video de League of Legends Y vamos a jugar con un nuevo campeón Lo he estado practicando Un poco, es Cartus Vale, nos tocó un boli, espero que este boli Sea bueno, porque en la pasada De hecho perdí en la pasada mi promo Porque me tocó un boli Este Medio Medio bien, medio mal Ok Un ejemplo, de hecho me tocó del otro lado Vamos de este lado El boli, no creo que no es el mismo boli, este es otro Porque ese estaba, la torre estaba a punto de caer A mi me mataron Eh, quien mató No me acuerdo cual era el pick enemigo Pero bueno Eh, me mata, este Me llevó la asistencia El boli, queda vivo A full vida Y le empieza a pegar a la torre Y justo, este Le empieza a apuntar la torre Y en vez de que se retirara A tomar un poquito de De A que llegaran los minions No, no, no Llega y empieza A A seguirle pegando a la torre Y dije, bueno Al menos la va a tirar No, se quedó la torre Así Y se murió Se murió Ignora completa la luna Y enfócate De la de Voy a tratar de esquivarlo Más que pueda Ok Vean Algo Algo bueno de De Cartus Es esto Que tiene su Su Q Es prácticamente Vean Literal La estamos spameando O sea Vean esto Vean esto Que mejor que hacer eso Te puedes alejar Y Puedes seguir aquí Campeándola Bueno, campeándola Vamos aquí La E Es una Una explosión Un ¿Cómo se llama? Un círculo protector Por así llamarle De No sé cómo decirlo O sea Hace daño ¿No? Por así decirlo Un círculo de magia Que este Va dañando A los enemigos Conforme se van acercando O están dentro de él Aquí Cartus Al inicio Lo que necesita es Es farmear Es farmear Bueno, este Este boli Trae problemas de conexión En el compi Vamos aquí Listo Se ha reconectado El crack Vámonos Vamos a poner esto Por aquí Y Bueno Tengo que Recuperar vida El smite Me lo voy a gastar En el red Casi siempre me lo gasto En el red O me lo termino Gastando en el red Aquí lo que hago Es gastarme Prácticamente Un poco las potis Vale Que no son tan necesarias Gastármelas Realmente No es tan necesario Los picuchillos O sea Limpia muy bien Los picuchillos Y un ejemplo Este Golems Pero en cuestión del red Sígueme Sígueme Cuesta un poquito más De trabajo Ok Vean Le puedes ir Le puedes ir poniendo Esto aquí Y bueno Vean Me pegó prácticamente Hasta el cuarto golpe Vamos Ok Nos gastamos El smite Aquí Le ponemos la barrera Esta barrera Lo que va a hacer Lo que va a hacer Al Relentizar un poquito Los movimientos Del enemigo Y bueno Uy Joder No 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 Es en serio Es en serio Me voy a tener que gastar Prácticamente el otro smite Aquí Vale Pequeño Pequeño error Mío Este No volver a pasar Vale Vamos aquí Es en serio Es en serio Me tengo que gastar Dos smites Aquí Bueno Ya empezamos Un poquito mal ¿No? Eh Repito Cartus Lo que te voy a hacer Es farmear 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 Como no Como si no No hubiera final Ok Aquí creo que me Puedo llevar Al Al Los Ok Me lleva a los Pequeños El grande Obviamente cuesta un poco Más de trabajo Porque Tenemos muy poca vida Entonces Eh Tenemos que tratar de De no morir Obviamente Ni modo de morir Con los Con los golems Estos Bueno Aquí vamos a Regenerarnos Un poquito No me voy a meter ahí Con los golems Porque obviamente Me van a matar Tengo muy poca vida A estos Obviamente Los tenemos que Es que No No tengo ni siquiera El smite El smite El segundo smite Lo ocupo regularmente Aquí What What the fuck ¿Por qué desaparecieron? Vale No estoy seguro Del por qué Desaparecieron Pero Ok Vamos a ayudarle Un poquito al boli No No le puedo ayudar Así del todo Pero Pero Mira Ok Si Hago así Bien Lo Lo alejamos un poco ¿No? Lo alejamos un poco Lo voy a guardear Aquí Voy a poner a vaquear Bueno Ya tengo picuchillos Nuevamente Vamos a hacerles los picuchillos Y vaqueamos Necesitamos llegar a nivel 6 Para poder gankear Que prácticamente Uy No es No es un Un gankeo Vale Este fue el que El que se robó Los golems De aquí Teníamos que haber vaqueado Tuvimos que haber vaqueado Nos va a estar Si sabe jugar Este Este tipo Nos va a estar Intentando O no Vale Nos va a estar Robando la jungla Nos va a estar Intentando Estar Robe y robe Y robe Y robe La jungla Porque Kartus Lo que necesita Es farmeo O sea No es ni Let game Es let game Entonces Necesita mucho farmeo Mucho farmeo Necesitamos llegar A nivel 6 Vamos bien O sea Realmente La única La única Kill en contra Que llevamos Es la La que nos acaban De hacer Y eso por error Si lo hubiera Lo hubiera visto Como que un poquito antes Hubiera podido flashear A lo mejor Lo hubiéramos forzado El flash Pero Ya hubiera sido Algo de ventaja Recuerden La E La puedes mantener activa Todo el tiempo Mientras tengas Este Mana Pero obviamente Entre más Este Más tiempo la tengas Más te va a gastar Entonces No es lo Lo ideal Que nos este Gaste y gaste Gaste y gaste Mana O sea Porque no No tenemos Mana infinito Pues no tenemos Vamos a hacernos El El ¿Cómo se llama? El cangrejito Que va a salir ahorita Por aquí Vamos a guardear Obviamente Tuve que haber cambiado El guarde control Por un este Un sentinela Porque Los sentinelas Nos ayudan Más Obviamente Necesitamos Visualizar el área Ok Vale Vamos aquí Vamos ¿Me pueden ayudar? Mira aquí Aquí Un segundo Un segundo A ver Un segundo Ok Ok A ver Ok ¿Me lo llevo? Bueno Me lo lleve Perfecto Me maxeo la La E Este Ahí Pequeño Pequeño error mío No le debemos De entrar ahorita Al Jack O sea Siento que no es No es conveniente Pelearle al Jack Me va a intentar robar Me va a intentar robar Entonces Vamos a alejarlo Lo más que se pueda Esto Ok Nos lo Nos lo farmemos Bueno Vámonos Ok 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 Vamos Bien Perfecto Una Una kill Ahí Ahí Buena esa Buena esa Uy Casi que lo alcanzamos Casi que lo alcanzamos Vale Va a venir por acá Va a venir por acá Va a venir por acá Ok Este crack Ya está Este crack está muerto Buena esa Me acabo de llevarla aquí Se nos fue uno Si hubiéramos tenido la R Nos hubiéramos podido Farmear al otro también Nos hubiéramos podido Farmear a los dos Directamente La miss Espero que no 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 estén Ahí como que Peleándole mucho Vamos Una kill Una asistencia Ya tenemos bastante Bastante oro A decir verdad Podemos Creo que ya armarnos El ítem de jungla No Creo que no me puedo armar El ítem de jungla Completo Mira aquí me voy a gastar Prácticamente ahorita Todo el mana Porque No lo requiero Bueno ya tenemos la R Podemos ayudar Tengo que estar vigilando mucho Tengo que estar vigilando mucho Un ejemplo aquí En cuanto veamos que tiene Poca vida Este Una dos O le puedes robar El El Cuanto nos pide Doscientos cincuenta Verdad O le robas La kill O Mínimo ayudas A que tenga un poco menos de vida Y Con eso obviamente Pues Estás ayudando a tu equipo Y hace que te llevas la kill Te lo farmeas Obviamente desde lejos Es Es una R global Entonces Mi ejemplo Yo le puedo pegar desde aquí A la leona Le puedo pegar a este Le puedo pegar a este A cualquiera Le puedo pegar Con Con la Con la R Es una R Global Ok De veras Voy a tener que estar guardiando Mi jungla Raro Debería estar guardiando La del enemigo Pero bueno El problema es que Nos va a estar Nos va a estar robando Todo el tiempo Entonces Ok Vamos aquí Vamos a activarnos esto Vamos a ir farmeando Les digo Ya Aquí ya tenemos un poquito más de Ok A ver Ok 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 Que también va Que también va No Yo creo que no Yo creo que no No es bueno No es bueno acercarse De aquel lado Bueno De este lado Están los tres Uff Vale Ahí lo hubiéramos podido Intentar Le podemos intentar Llegar al Al Darius Uff Vámonos Vámonos De aquí Ok Vale crack Yo aquí Aquí te protejo un poco Obviamente Me voy a llevar Sus Sus campamentos Sus campamentos Sus Sus minions Algunos minions No No muchos Me llevé tres Nada más Pero ya con tres Ya Ya podemos retirarnos De aquí De la línea Tengo que cambiar El Sentinela Por el guarda control Digo por el Lente Si porque El otro Es este El que compras Ya me acordé Vale Vamos por acá Hiciste el flash Se lo ha equivocado Pone uno Bueno ahí se lo cargó Va bien Mira ahí Si le pegan a la miss Puedo Puedo ayudar Puedo ayudar Puedo ayudar Un poquito aquí Si le pegan a la miss Y le bajan algo de vida Si le bajan algo de vida A la miss Mira Listo Buena esa me la llevo A ver Buenísima esa Perfecto ¿Vieron? O sea No necesité Estar prácticamente ahí Le di una asistencia Se le pudo haber escapado No sé A lo mejor Se le pudo haber escapado Y pues Ya con esto Vamos Un pelín mejor ¿No? Con esto ya vamos Un pelín mejor Llevamos una kill Obviamente 800 de oro Vean Acabo de salir De base Y ya tengo 800 de oro Lo malo Obviamente Es que tiene Un enfriamiento Absurdo Ok Ok Vale Se murió Perfecto Desactivamos esto Nos hace demasiado daño El Ging Obviamente Este El Jax Perdón Pero Pues Es por Por obvias razones ¿No? El El pega mucho O sea El pega demasiado Yo casi no pego Pero Obviamente Con Con la E Teniéndola Pues vamos Bajando un poquito Más de daño ¿No? Por aquí Vamos nuevamente A hacer los picuchillos Ya estamos recuperando Un poquito De la ventaja Que nos estaban sacando Ok Vamos al dragón Ciertamente Ciertamente Vamos al dragón Ok Lo malo es que Es muy lento Cartus Para pegar Este Las Ok Vamos 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 Ok Me lleve a esto Perfecto Vámonos Vean Lo bueno es que Cuando mueres Todavía puedes Seguir pegando Todavía puedes Seguir pegando Todavía puedes Seguir pegando Un poco Hasta que se te Acaba el maná Hasta que se te Acaba el maná Puedes seguir pegando Uy Vean Genial Lo mató Otra Otra asistencia Vean cuánto oro Tenemos Wow Si vendo esto Cuánto tengo Es que me quiero Comprar esto Pero Me quiere esperar Para las botas Pero no 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 Dice el Drake Era gratis Y te alejas Kungla En serio De hecho fue gratis Nos lo trajimos Crack Yo no le veo Yo no le veo Mucha complicación Nos trajimos El Drake O sea De todas maneras Nos trajimos Armadura Y resistencia Mágica Eso de la resistencia Mágica Nos viene Bastante bien Nos viene Bastante Bastante bien Vamos Vamos bien Confundía A este Puedo 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 Intentar Ir Bueno Ya llegó El Voli Entonces Ya no Lo veo Tan Necesario O sea Obviamente Vamos a ir Pero Primero Nos Limpiamos Esto Vamos Para acá Voy Para acá Mira Si les empiezan A bajar Ok A ver Pum Vale Otra vez Que Uy Me lleve Las dos Que buena Esa Que buena Esa Ok Ok Vámonos Vale No Es en serio Wow Se escapó Se escapó Por acá 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 Este Debe de andar A ver Lo van a encontrar Lo van a encontrar Lo tienen que encontrar Wow Por ahí no creo que pasara Ahí está Ahí está Ahí está Tiró TP Creo No No puedo tirar TP Le pegó No Si le alcanza a pegar Wow Se escapó Que mal Pero bueno Voy a comprar El Rabadon Después del Rabadon Me tengo que hacer ya las botas Me tengo que hacer ya las botitas Crack Deje Deje mi red Deje mi red Que realmente No le hace mucha falta Al Carthus Obviamente Le hace falta Por el Por el Como se llama Lo que también Me podría comprar Es el Ahorita les digo Es que no me acuerdo Según yo Se llama Mejai Pero Este Creo que Aparece con otro nombre No estoy No estoy seguro Vamos Vean Es que Vamos O sea Farmeas Pero Farmeas solo Prácticamente Ok No Vamos al Heraldo Aquí 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 Vale Tiene Tiene bastante vida El Heraldo Todavía Tiene 10.000 9.000 Vamos Rapidísimo ya El Darius No creo que se lo haga Ok 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 Vamos Genial Perfecto Ok Este Vamos A ver Me la llevo Perfecto Me lleve la Me lleve la kill Me lleve la kill Vamos Me lleve la otra kill Es que vean Les digo Ya empieza a farmear solo Empieza a farmear Prácticamente solo Ya El daño El daño Que hace Cuando empiezas A escalar Es demasiado Mientras busco El ítem Que les digo El Con esto Rapidísimo Es este El sello De la oscuridad Con las cargas Que va Que va generando El sello De la oscuridad Hace bastante daño Hace bastante Bastante daño Mira aquí Que bueno que me está ayudando El volley Porque es muy lento El cartus Para Para pegarle Un O sea Hace mucho daño Pero Obviamente No es este Mira llévatelo A mi no me interesa Es muy lento Para pegarle Es muy lento Para pegarle A los objetivos Mira Crack Me empezó robando El judge Y ahorita Prácticamente Ya le estoy Ya le estoy robando Yo Ya le puedo empezar A robar Yo O sea Y en una En una pelea De donde Donde Se aglomeran Todos Pues sacamos Un poco de ventaja Vean aquí vamos Esta no tiene tanto No tiene Bueno esta tiene Algo de Algo de daño La miss Ya no la alcancé A ver a la miss Vámonos Me compro el Robadón Y me da para las botas Verdad Si Perfecto Tenemos penetración Mágica Entonces ya las podemos Hacer mucho Mucho más daño Ahorita podemos Comprar el sello Para hacer este Tener las cargas Si vemos que Se empieza a hacer Aquí Pelea Podemos tirar la R Para asegurar Una Una asistencia De mínimo Vale Voy por acá Iba a ir para mid Pero no Yo creo que Es más factible Ir a top Ir a top Ok No Vamos al dragón Es que Hay mucho Por lo que ir Hay mucho Por lo que ir Vamos por acá Vean aquí esto El Darius Vamos Bien 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 Ayuda 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 Crack Es que Ya es demasiado Es demasiado Ok Vamos a tirar la R No me lleve Ni siquiera asistencia Y me gasté la R Que mal Que mal Pensé que Aunque se alcanzaba A llegar mi R Pensé que alcanzaba A llegar mi R Pensé que alcanzaba A llegar mi R Pero bueno Tengo Bastante Bastante skills Vamos 8-6 Vamos bastante bien Le iré a ayudar Al Jim Pero Quiero hacer mi Mi Blue Quiero hacer mi Blue Necesito hacer mi Blue Ok Vamos Y vean Es que Ya farmea Farmea solo Cartus A estas alturas Ya farmea muy bien Cartus No 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 hay No hay necesidad De estar este Peleando tanto Vean cuánto daño hace 500 Ahorita Me voy a poder comprar Creo que Vamos a comprarnos Es que no sé Me voy a comprar este Para Por las cargas Voy a comprar este Y Voy a Voy a Actualizar este Bien Vamos para acá Tenemos que comprar Ítems de enfriamiento Vean Aquí le podría tirar la R Y me lo cargo Realmente con la R Creo que me lo cargo Con la R Creo Si no estoy mal Me lo cargo Vamos para aquí Vamos a defender Un poquito No hacemos Prácticamente O sea Es que Nuestros autoataques Son muy lentos Vean esto Pero Si hacemos esto O sea Si Si atraviesan esta barrera No es que estén muertos Pero obviamente Nos da tiempo De escapar Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá No creo llegar No creo llegar No Vamos Vamos entonces aquí Ya me lo tengo Mi Es que vean esto Uf Que bonito Que bonito Clean hace Que bonito clean Tengo red No, no tengo red Por aquí No hay de esto Ok Vamos a poner el guard Vamos a ver Si no hay No hay enemigos cerca Ok Por aquí hay Algo de visión Vamos a quitar su visión Que tienen por aquí Bien Y vamos a Uf Vámonos Uf Vean eso Vean eso Eso es lo bueno Tengo Tengo Si no hubiera tenido Esa barrera Me hubiera Me hubiera matado La miss O sea Segurísimo que me mata Segurísimo que Me mata Vale En ocho segundos Tengo la Tengo la R Este se va a morir Este se va a morir Este se va a morir Por más que huya Se va a morir Dos Uno Ok Listo Se va a morir No le va a dar tiempo A vaquear Ok Buenísima Me llevo dos kills A ver Wow Eh Si tiró la R Y no le dio O mi R fue la que Le bajó toda la vida Creo que mi R Mi R fue la que le bajó Toda la vida Bueno ya tenemos Una carga de esto Eh Voy a vaquear Porque Necesito comprar Esto Eh Ya tenemos Ok Wow Que tonto Este para que lo compré Bueno me sirve para Para este item Pero No era No era exactamente Lo que quería comprar Ahorita De hecho me hubiera comprado La capa mágica Y hubiera seguido con este item Pero bueno Eh Sirve que no nos quedamos con Nada de oro Ahorita voy a ver si puedo conseguir Esto Necesitamos más cargas Para hacer un poco más de daño Obviamente Tenemos demasiado Eh Tenemos demasiado 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 Daño Mágico Obviamente Repito Es muy lento Lo que A ver Ahí Vean Buenísima esa Vámonos Tire un poquito mal ahí Eso Ok A ver Vean cuánto Wow Vean cuánto daño le hice Vean cuánto daño le hice De un solo Con un solo poder Con un solo Con un solo poder Vieron cuánto Uff Vale Se la llevó sola Vamos Torre Yo no me llevé Yo no me llevé la torre Prácticamente Pero O sea Ni siquiera le Le di un hit Pero Es que vean eso Uff Vean ¿Lo mato? No verdad No lo maté No lo maté No lo maté No lo maté Uff Casi Vamos Vean Aún después de muerto Puede seguir haciendo daño Aún después de muerto Puede seguir aquí Todavía tirando yo Mis 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 Perdón Me iba a decir Mis R Pero bueno Iré a las Q Perdí algunas cargas Del sello Pero gané otra Entonces bueno No hay tanto problema Vamos a ver Este todavía no me alcanza Para comprar este ítem Uff El problema La otra es que venda esto Es que sí Porque si vendo esto Obviamente me da más Más oro Pero voy a tener una pérdida ¿Por cuánto se vende? Se vende por 600 ¿Y cuánto me costó? Se vende por 600 Y me costó Uff Me costó bastante La otra Es que ¿Qué otro ítem puedo comprar? Vale Ya puedo comprar este Realmente A ver Ah no No Miento Pensé que ya lo podía comprar No Son mil Mil cachos Todavía no Todavía no lo puedo comprar A ver Le pega el boli Le pega el boli Le pega el boli Vale Boli Pégale 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 Un poco más Un poco más Un poco más Vamos Me lleve la kill Perfecto Me lleve una kill Aquí les hizo un poquito de daño Se siente Se siente ya el daño que hace cartos El daño que hace cartos De hecho Vean Me acabo de llevar dos creo Una kill y una asistencia O me lleve dos No estoy seguro Creo que dos Realmente creo que fueron dos Vale Lo voy a comprar esto Y vamos Esto también se lleva muy bien Con el Rabadon Hace muy bien 15 de penetración Mágica O sea Tenemos los 15 de aquí Más aparte Los 45 de aquí Vamos Bastante Bastante bien Puse la R Para asistir Y te vas por la Vale Ahí ya están Ya están empezando Ahí un poco A flamear Vamos bien O sea Les llevamos prácticamente 16 kills 15 16 kills Vamos Vamos a tirar esto Es que vean Cuanto daño hace Vean Cuanto daño hace Crack Ya Repito Esto Esto ya se farmea Solo Solo se farmea Lo malo De la R Es que Está muy Con mucho Mucho retraso Ok Vamos a quitar su Vamos Ahí se Se quitó Ahorita Ahí lo podemos agarrar Lo podemos agarrar Podemos agarrar A la Leona O a la Miss Leona o Miss Vale Leona para acá Ok 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 Uh Vámonos Uh Es que vean Lo que hace De daño Cracks Ok Uff Vamos Casi me lo cargo Casi me lo Nada Ya es que ya no le pude Ya no le pude hacer Ya no pude hacer mucho Ya no pude hacer mucho Pensé que lo mataba Pensé que lo mataba El Jack Tiene muy poca vida Si tuviera R Vean Me cargo a 1 Prácticamente ahí Si tuviera R Lo malo es que ya necesito Comprar esto Pero ya no tengo espacio Por comprar este Más que nada fue por comprar este Si lo vendiese Porque ya no tengo cargas Si lo vendiese Podría comprar el El Cetro Que me da 40 de poder De habilidad Este te da 10 de poder De habilidad Pero obviamente más Las cargas que te vaya dando Si lo mantienes Va Va subiendo Lo que puedo hacer Es comprar Creo que este No este cuesta Creo que 1000 Si porque podría comprar este Y obviamente te da Más poder de habilidad Más mana Ok Vale Tiro R Tiro R Tiro R Hazle un poco más de daño Crack Vamos A este Crack O sea Está free Está free Mátalo Buenísima Me puedo regresar Puedo regresar Este Uf No me faltan 100 Faltan 100 Vamos Vieron eso O sea Prácticamente La mayoría de mis kills Han sido así Y la mayoría de mis asistencias Ni siquiera ha estado ahí presente O sea Si me he llevado una que otra Estando ahí presente Pero la mayoría han sido así O sea Yo estoy De hecho estoy en base Y me alcanzo a llevar las kills Bastante Bastante fácil Con esto podemos ya comprar El libro Ok Tiramos esto Tiramos esto Y vean Vean que Vamos Ya tengo 1500 500 Farmea muy rápido Y vamos a Liberar algo de espacio Ah no De hecho No liberamos nada de espacio Para liberar algo de espacio No es que tampoco liberamos Si compramos este Tampoco liberamos Nada de espacio Este más que nada Lo estoy comprando el velo Porque me da un poco De reducción de enfriamiento Entonces La R La vamos a tener Un poco antes Aparte Obviamente De que te va a dar Este Poder de habilidad Y Resistencia mágica La resistencia mágica Nos va muy bien Contra el Un ejemplo Contra la Miss Contra el Jax Este Contra todos ellos Nos va Nos va bastante bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Vean eso Vean eso Vean eso Vean eso Vamos Ahí te mueres Ahí te mueres Perfecto Crack O sea Es que Con una carga De la Q Ya ahorita Con una carga De la Q Vean lo que hace De daño A ver Vale Se fue Vámonos Racha sangrienta Ya tengo En nada Tengo mi Mi R nuevamente En nada Tengo mi Mi R nuevamente Vamos Uy Ahí lo hubiera alcanzado Ahí lo hubiera alcanzado La Leona ¿Cuánto se quedó de vida? No La Leona Tiene Tiene bastante vida Tiene Tiene bastante vida Seis segundos Su stun Vale Yo no sé por qué Tiré ahí Esto Pero bueno Vamos por aquí Tiramos torre Podría vaquear Pero no Este Mira Ahí A ver Ok Le tiro Un poder de habilidad Aquí Un poder de habilidad Acá Un poder aquí Un poder aquí Un poder aquí Ok Vámonos 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 Vamos Vamos Me cargué un Darius Crack Me acabo de cargar Un Darius No puedo No puedo con eso No puedo con eso Me acabo de cargar Un Darius Me acabo de cargar Un Darius No A la Miss No le voy a hacer Counter Vámonos Uy Uy Vámonos El miedo Que le tengo yo A ella Es el mismo Que me tiene a mí Es el mismo Que me tiene a mí Vámonos Vale Necesito ayuda Si vienen Crack Si vienes para acá Nos farmamos a la Miss Nos farmamos a la Miss Vale Vamos 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 Vean Vean eso Vean eso Uf Uf Crack No te vas a escapar No te vas a escapar Miss Me la llevo Ah No me la llevé Bueno Pero les alcance A pegar A los demás De mínimo Me acabo de llevar La kill Se pueden hacer dragón Bastante fácil Ustedes Yo tengo que Va a quedar un poquito Si terminan dragón Y creo que me puedo comprar Esto O también Podría comprar También puedo comprar Esto también Esto también te da reducción De enfriamiento Te hace 75 Y te da armadura La armadura Me podría servir Más que No es que yo creo que La resistencia mágica Yo creo que me vino Un poco mejor No estoy seguro Estoy seguro Vamos a Nos hacemos un campamento Y regresamos Si Es que Bueno Esto Uf No Yo creo que Yo creo Creo que nos va a beneficiar El reloj de arena Si Nos va a beneficiar El reloj de arena Después si acaso Podríamos vender las botas Y comprarnos A lo mejor este Que nos daría La reducción ¿Por qué nos va a servir este? Porque obviamente Un ejemplo En esa situación Me hubiera Me hubiera Hubiera Peligró Más bien Mi Las cargas que tengo aquí De este ítem Que de hecho Este también lo puedo mejorar Ya eh Lo puedo mejorar Necesito mil de oro Para poder mejorarlo Alguien debería de ir a Alguien debería de ir a ¿Cómo se llama? A top Vamos Podría Podría ir a ayudarles Pero nada Van 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 muy bien Mi team va muy bien Mira Mi team va muy Crack Es que Vean lo que hago de daño Ni siquiera Ni siquiera el volley Ni siquiera volley hace eso Ni siquiera volley hace eso Vale Es que Guau Ahí no Ni siquiera le pegué Ni siquiera le pegué Pensé que le había pegado Pensé que le había pegado En 22 segundos Tengo mi R Obviamente Este ya no tiene más cargas Creo que necesito mejorarlo Para tener un poco más de cargas Vamos Es que Lo que Lo que pego Lo que pego Con la pura R Digo Con la pura Q O sea Con la pura Q Lo que pego Amigo Ni Ni ellos mismos se lo creen Ni ellos mismos se lo creen Hago 700 Hago 700 Tengo 700 Tengo 700 de oro Necesito los 1000 Para poder comprar la mejora Creo que con la mejora Ya puedo tener un poquito más de cargas Si no mal recuerdo Puede que si este Si este mal Es que vean 900 de daño 900 de daño Si el tipo tiene 2000 de vida Se 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 lo cargó prácticamente Con Con esto Mira Pum Listo Vámonos Vámonos de aquí Con esto ya puedo comprar La mejora 1050 Vamos Me espero unos segundos En base Y ya Ya hacemos demasiado daño O sea Este es el potencial Que tiene Kartuz Jungla Obviamente Al inicio Tienes que tener mucho cuidado Y tienes que Farmear mucho Tienes que farmear mucho Y tienes que estar escalando Lo más rápido Que se pueda Comprarte El AP Lo más rápido Que se pueda Porque La verdad Este Te beneficia Bastante 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 Repito Kartuz Es un 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 Pick de De Let game Entonces Mira Nos podremos hacer Fácilmente Fácilmente Varón Alguien debería De ir a cubrir Todo Uy no Vámonos 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 Vean En top Cracks En top Es que vean Vamos 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 tío Lo que hago de daño Mira Ese me lo voy a cargar Ese me lo cargo Pum Desapareció Y aquí me voy a llevar Una asistencia Obviamente Si es que lo mata Vamos Veinte cargas Ya tengo Wow Veinte cargas Y no se para que va que No se para que va que Yo ni siquiera necesito vaquear O sea Wow No es que Vean Es que ya No pueden hacer nada Literal No podían hacer nada GG Espero que les haya gustado Este Este gameplay La verdad Con cartus Es que wow Casi me caigo Si no carreamos La verdad Hay veces que te va un poquito mal Pero Ahorita nos fue perfecto La verdad La partida nos salió muy bien Tuvimos un team bueno A decir verdad También Eso ayuda mucho Que tengas un team bueno Que tengas buena comunicación De donde van Mira Es que le podría dar Siento que el volley Mira Le voy a dar el volley El volley Siento que fue el que Como que me ayuda Ahí un pelín Vale Sacamos hasta ese Vean Wow Sacamos una ese Obtenemos un cofrecillo 17 kills 12 asistencias Destrozamos Con cartus Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adios 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 Adios